A las 8 y 3 de la mañana nos vamos a ir a conocer a Ejecutivo hasta Amazonas, una proeza científica peruana. ¿Quién es Ejecutivo aquí? Bueno, es un caballo clona. Es el primer caballo de paso clonado en nuestro país en el Amazonas. Una proeza, como lo mencionábamos, y Johnny Zumaeta, nuestro corresponsal, nos tiene información actualizada. Johnny, te vemos y queremos escucharte. Actualizamos la información. Bienvenido. Buenos días, televidentes de ATV. Estamos justo en la universidad. Estamos en la sede de la Universidad Nacional Toribio Rey de Mendoza. Y hoy vamos a mostrarle al país, a través del canal Ejecutivo, un producto, un logro importante de este proyecto que se ha llevado acá en la universidad. Y vamos a conversar. Acá nos acompañan los científicos. El doctor William Verdales, la doctora Tatiana Segura y el doctor Luis Murga. Vamos a conversar con ellos el día de hoy. Estamos justo en el establo. A nuestra espalda tenemos a Ejecutivo. Y, por supuesto, doctor, bienvenido a ATV. Vamos a conversar para que nos pueda conocer acerca de este importante proyecto que está haciendo noticia a nivel nacional. Y, pues, coméntenos, ¿no? ¿Qué los llevó a ustedes para realizar este proyecto en la universidad? ¿Y cuál es la misión, su visión, pues, acerca de este proyecto como universidad? Buenos días, Johnny. Buenos días a los señores periodistas de ATV. Este proyecto, la universidad, dentro de sus objetivos y fines, tiene la enseñanza y la investigación, entre otros, que tendría que ver con la responsabilidad. Y, entonces, como parte de la investigación es que se viene desarrollando tecnología, se viene investigando para poder proveer de conocimientos, de información y, por supuesto, tecnología a los productores. En ese sentido, elegimos el caballo peruano de paso por ser una de las especies emblemáticas de nuestro país, una raza generada de nuestro país y reconocida en el mundo. Entonces, desarrollar tecnologías para su preservación, conservación o mejora es uno de los objetivos de la universidad y lo cual ya ha dado frutos en este primer año. La universidad, como sabemos, no es la primera vez que hace clonación, es la segunda especie que estamos clonando y, con lo cual, vamos avanzando nuestras capacidades y, sobre todo, para poder proveer servicios a la sociedad, como es el rol de las instituciones. En esa sociedad, involucra a nuestros estudiantes, involucra a los mismos productores que están en estas actividades de crianza. Gracias, doctor. Conversamos con la científica también Tatiana Segura. Ella, pues, amablemente nos está acá recibiendo en la universidad para poder conversar acerca de este importante proyecto de clonación. ¿Cómo se logró la colaboración entre los equipos de investigación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y otros centros de investigación o instituciones, pues, para llevar a cabo este proyecto de clonación? Buenos días con todos. Bueno, a través de nuestro rector, el doctor Jorge Luis Maicelo Quintana, la universidad cuenta con diferentes convenios a nivel nacional e internacional, empresas privadas, empresas privadas, públicas, donde nosotros hemos aprendido a fortalecer nuestras capacidades y también nos ha permitido el intercambio académico de alumnos de pregrado, posgrado. También dentro de esto nos ha facilitado la colaboración con diferentes investigadores y en ello quiero dar el agradecimiento a los doctores Carlos Holguín, a la doctora Carmen Velázquez, a la doctora María Fernanda y también al doctor Cortés Polanco, quien es parte de nuestro equipo desde hace ya 10 años. Todo este equipo venimos trabajando y estamos viendo este fruto de lo que es el clon en el caballo peruano de paso. Muy importante. Seguimos conversando entonces acá con los científicos. Vamos a seguir conversando. A ver, tenemos por acá la participación todavía del doctor William Pardales. ¿Cuáles son las ventajas y desafíos específicos, doctor, para realizar un proyecto de clonación de caballo de paso peruano en la región de Amazonas, tomando en cuenta pues las condiciones climáticas, recursos disponibles y el conocimiento local? El caballo peruano de paso como tal es una especie de trabajo que utilizan nuestros productores. En los últimos años es una especie que nos ha ido posicionando, sobre todo a nivel del turista, porque empieza a conocer a los animales. Chachapoyas, dentro del conocimiento local tradicional, ha sido una de las regiones donde se ha criado mucho caballo peruano de paso desde la colonia. Fue uno de los espacios donde se empezó la crianza y lo cual ha sido parte del germoplasma que ha ido aportando. Sin embargo, las condiciones de Amazonas da para criar caballos de paso. Son nuestras condiciones turísticas, también es una especie que se debe preservar a fin de que las generaciones futuras y otras poblaciones que vengan a visitar Chachapoyas o Amazonas puedan conocerle este caballo durante su estancia que estén acá. Listo.